recuperar fotos eliminadas de la aplicación de whatsapp es un reto bastante difícil de cumplir ya que hay muy pocas maneras de cómo poder recuperar estas imágenes luego de haberla eliminado directamente de la aplicación de whatsapp por suerte el día de hoy estamos aquí para enseñarte distintos métodos que te pueden funcionar para volver a recuperar esta información bienvenidos al canal oficial de este noche en español y esto es lo que te vamos a mostrar en este vídeo así que comenzamos bien chicos a pesar de lo difícil que puede ser es recuperar esta información luego de haberla eliminado directamente de la aplicación de whatsapp el día de hoy te voy a enseñar distintos métodos para que pueda volver a recuperar este tipo de información claramente aquí vamos a ocupar la nube de icloud y el programa de itunes para los dispositivos que utilizan sistema operativo ios y utilizaremos google drive para aquellos dispositivos android no obstante también te voy a presentar un programa que sin importar el sistema operativo que estés utilizando ya sea android o dispositivos ios vas a poder recuperar la información eliminada de whatsapp específicamente las fotos y algunas otras informaciones de una manera bastante fácil así que comencemos con la primera manera que es a través de itunes para utilizar esa primera forma debemos irnos a nuestro ordenador que esté utilizando windows para poder descargar el programa de itunes tenemos que tenerlo instalado en la última versión para comprobar si hay alguna actualización diríjanse a la tienda de apple para ver si pueden obtener una versión más actualizada de su itunes o a la tienda de microsoft store si la tienen ya actualizada pues simplemente deben abrir la aplicación de itunes y conectar su dispositivo si ya la tienen descargada y actualizada lo primero que tienen que hacer es comprobar si han hecho una copia de seguridad se han hecho copias de seguridad en su ordenador pues claramente van a poder recuperar toda la información de whatsapp hasta el momento en que hicieron la copia de seguridad esto es una desventaja ya que tendremos que mantenernos haciendo copia de seguridad de manera constante en nuestra pc y para poder restaurar todas estas información pues tenemos que borrar nuestro iphone para reemplazarla con las informaciones de la copia de seguridad que ya hemos hecho anteriormente para esto lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo ios a través del cable usb al ordenador y hacer clic en la parte que dice restaurar y como su nombre bien lo indica se va a restaurar toda la información del iphone por la que le estamos poniendo de la copia de seguridad esta quizás no sea una manera muy conveniente pero es algo que tenemos en caso de que sea necesario recuperar alguna información de whatsapp recuerden que para que este método les pueda funcionar tienen que haber hecho una copia de seguridad en el ordenador antes de haber eliminado la información de whatsapp que desean recuperar de lo contrario este método no es funcional existe otra manera de poder recuperar las fotos de whatsapp para las personas que utilizan sistema operativo ios esa también implica realizar una copia de seguridad por lo regular los dispositivos ios y los dispositivos android en la aplicación de whatsapp suele hacerse una copia de seguridad todos los días a las 2 de la mañana si no lo hemos desactivado lo que significa que si restauramos la copia de seguridad antes de las 2 de la mañana pues es posible que podamos recuperar las fotos si ya pasaron las 2 de la mañana o la hora que tenga su dispositivo para realizar la copia de seguridad no será posible porque esta se actualiza como les dije siempre que se hace la copia de seguridad automática asumiendo de que todavía tenemos tiempo para poder recuperar esta información de whatsapp y que la copia de seguridad no sea actualizado lo que tenemos que hacer tanto en dispositivos android como en dispositivos ios es eliminar la aplicación de whatsapp y volver a instalarla para configurarla desde cero luego de haber ingresado nuestro número telefónico y que éste se haya verificado nos va a preguntar que si queremos restaurar la copia de seguridad encontrada en la nube de icloud para los dispositivos ios o en la nube de google drive para los dispositivos que utiliza el sistema operativo android claramente esta información de whatsapp que les va a recuperar son las informaciones del día anterior y aquí se le van a incluir las fotos eliminadas recientemente recuerden que esto funcionará siempre y cuando no se haya actualizado la copia de seguridad luego de haber eliminado las fotos el software les voy a presentar a continuación sirve tanto para dispositivos ios como para dispositivos android y no importa si han hecho o no una copia de seguridad así que este es el método más factible vamos a ver cómo podemos instalarlo bien chicos para esto lo primero que tenemos que hacer es dirigirlo a nuestro ordenador con windows o con mac os no importa qué sistema operativo estén utilizando el software es compatible con ambos vamos a ir a nuestro navegador y aquí vamos a buscar la página oficial de tenochart que yo sólo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo desde aquí descargaremos el programa de tenochart uldara para ios aquellas personas que estén utilizando sistema operativo android pues no se preocupen simplemente van a ir a esta parte que dice productos y aquí van a encontrar el software directamente para los dispositivos android que lleva el mismo nombre por lo pronto yo voy a utilizar el programa directamente con un dispositivo ios así que nada elijo el sistema operativo que estoy utilizando que en este caso sería windows y le doy en descargar de manera automática comienza a descargarse el archivo instalador que como pueden notar no ocupa gran espacio hacemos clic en la parte que dice abrir el archivo y le damos los permisos de administrador de manera seguida estaremos en la pantalla de instalación donde tendremos que aceptar los términos y la licencia y darle donde dice instalar bien chicos cuando ya se haya instalado podemos hacer clic en esta parte que dice iniciar para poder abrir el programa o bien podemos hacer doble clic en el icono que se nos ha dejado por acá en el escritorio bien ya que estamos en la primera pantalla de nuestro programa como pueden notar tenemos múltiples opciones tenemos la parte de recuperar directamente desde el dispositivo ios podemos recuperar desde itunes recuperar desde iCloud reparar el sistema operativo y respaldar y restaurar directamente cualquier aplicación que sea de red social en este caso como nos interesa recuperar las fotos eliminadas de whatsapp vamos a elegir esta primera opción que es recuperar desde el dispositivo así que nada hacemos clic encima de esta opción y tendremos que conectar nuestro iphone a través del cable usb cuando lo hayamos conectado por acá arriba nos va a aparecer el nombre de nuestro iphone y aquí tendremos todas las informaciones que podemos recuperar en primer lugar podemos recuperar fotos estos son directamente datos como dice acá del sistema pero por aquí tenemos datos de las aplicaciones como por ejemplo la aplicación de whatsapp que es la que realmente nos interesa para hacer el proceso mucho más rápido y recuperar estas informaciones de whatsapp vamos a hacer clic en esta parte que dice datos del sistema para que se desmarque todas esas que tenemos por aquí aquí por igual donde dice datos de apps de tercero la vamos a marcar y vamos a seleccionar únicamente la aplicación de whatsapp que es la que queremos recuperar así que nada hacemos clic en esta parte que dice whatsapp y archivos adjuntos y le damos en iniciar análisis recuerden que esto se va a demorar dependiendo de qué tan grande sea la información de whatsapp que tienen ya que existe analizarlo de manera muy rápida así que esperemos listo chicos y aquí se ha terminado de escanear nuestro whatsapp como podemos notar se ha demorado bastante tiempo porque tengo muchísima información en mi dispositivo y pues obviamente tiene que tratar de recuperarla toda tiene que tratar de escanearla por aquí podemos ver que nos ha recuperado todos los chat todos los mensajes lo tenemos por aquí y por supuesto dentro de las conversaciones podemos encontrar los archivos multimedia que hemos eliminado también podemos encontrar algunas informaciones más por ejemplo documentos que hemos eliminado de nuestro whatsapp también lo podemos encontrar por aquí pero en este caso lo que realmente nos interesa es recuperar las fotos eliminadas y que nada vamos a ir a la parte de los mensajes y aquí vamos a encontrar las conversaciones vamos a elegir la conversación de la cual eliminamos las fotos en este caso yo voy a elegir este chat y como pueden notar por acá aquí me aparecen los vídeos y las fotos las imágenes que he eliminado así que para poder recuperarla simplemente voy a marcar la que sea necesaria y le voy a darle la parte que dice recuperar al pc aquí se nos va a abrir esta ventana preguntándonos la ruta donde queremos guardarla en este caso yo lo voy a guardar en el escritorio y voy a crear una carpeta llamada prueba para verificar de que realmente los documentos estén funcional bien luego de haber creado la carpeta aquí le damos en aceptar y como pueden notar ya se están exportando los archivos y como simplemente fueron esta cantidad pequeña de fotos aquí ya nos dice que se han exportado correctamente al darle la parte que dice aceptar de manera automática se va a abrir la carpeta yo en este caso la voy a cerrar y voy a abrirla directamente en el escritorio que fue donde la creamos aquí está la carpeta llamada prueba vamos a hacer doble clic nos van a aparecer todas estas carpetas simplemente vamos a abrir hasta encontrar nuestros archivos multimedia como pueden notar aquí tenemos ya las imágenes tenemos las fotos totalmente en la misma calidad que la teníamos en el whatsapp aquí ya la podemos abrir la podemos visualizar y podemos transferirla nuevamente hacia nuestro dispositivo o guardarla directamente acá en el ordenador esto es algo bastante fácil y sencillo simplemente vamos a ir a nuestro programa escaneamos el whatsapp por aquí tenemos otra conversación vamos a marcarla de igual forma y le vamos a dar en recuperar al pc en este caso voy a elegir otra vez la misma carpeta le doy en aceptar y como pueden notar ya se han exportado si abrimos nuevamente en la carpeta vamos a ver que ahora se han agregado las nuevas imágenes que hemos guardado del otro chat así que nada chicos es algo bastante fácil y sencillo simplemente utilizando este software de ultara para ios y bien chicos hasta el momento estas son las maneras más fáciles de poder recuperar fotos eliminadas de la aplicación de whatsapp de manera bastante sencilla recuerden que el link para poder descargar el software estará acá debajo en la descripción para que con simplemente un clic vayan a la página oficial si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo no olviden suscribirse al canal sobre todo chicos activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo esto es de noche al spanish y nos vemos en una próxima entrega